hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo eliminar el steam launcher de tu computadora ya sean windows 10 windows 8 windows 7 en cualquier windows de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que son varias soluciones verdad en el caso de windows 10 o windows 8 windows 7 en cualquier windows debemos abrir el administrador de tareas primero que nada abrimos el administrador de tareas presionando las teclas control alt y suprimir al mismo tiempo verdad cuando presionamos esas teclas al mismo tiempo se nos va a abrir esto que dice administrador de tareas entonces vamos a buscar por la letra s todo lo que diga sting verdad todo lo que diga sting le damos clic derecho y le damos en finalizar tarea verdad buscamos todos los procesos que digan sting y finalizamos la tarea cuando nos hayamos asegurado de que no hay ningún proceso que tenga que ver con sting así como hemos observado en este momento cerramos acá y en el caso de windows 10 pues le damos acá donde dice inicio acá en configuración ya en unos instantes les voy a explicar qué es lo que deben hacer en windows 8 o windows 7 entonces en el caso de windows 10 como estamos observando le damos en aplicaciones y de allí se nos va a abrir unas opciones en aplicaciones y características entonces acá en el buscar donde dice buscar en esta lista escribimos sting verdad entonces nos va a aparecer sting en este listado en el cual vamos a dar clic izquierdo para que se nos habilite esta opción le damos en desinstalar luego nos aparece cuando le damos en desinstalar nos va a aparecer una ventana le damos que sí verdad para que el proceso continúe el proceso de desinstalación o de eliminar el sting launcher si en dado caso por ejemplo no te llega a aparecer acá en este buscador no te llega a aparecer sting ya en unos instantes les voy a explicar qué es lo que deben hacer para que puedan eliminarlo si no les aparece acá eso es para lo que no les aparece acá en este listado entonces este en el caso de windows 8 windows 7 acá en el buscador vamos a escribir panel de control seleccionamos panel de control vamos a desinstalar un programa buscamos por la letra s sting le damos clic derecho desinstalar y nos va a aparecer un aviso el cual le debemos seleccionar le que sí y de allí continuamos el proceso de desinstalación ahora vamos con aquellas personas cuando no les aparece en el listado la aplicación de sting pues yo utilicé el se cleaner verdad este se cleaner este es un programa en el cual cuando lo tenemos nos vamos a la parte de herramientas seleccionamos desinstalar y buscamos acá en este listado la palabra sting acá como hemos observado si me aparece a mí lo seleccionamos le damos en desinstalar y de allí de esa manera estaríamos desinstalando el sting launcher de nuestro computador ya sea en windows 8 windows 7 windows 10 en cualquier windows bueno mis amigos espero que me apoyen con un me gusta si no te funciona este vídeo porque no existe los procedimientos tal y como les expliqué si quieres eliminarlo por completo pues vamos a abrir una carpeta sea cual sea y luego vamos a este equipo o mi pc o mi equipo luego vamos al disco local se entonces en algunos casos en mi caso pues yo tengo dos archivos de programas ustedes entran a alguno de los dos oa los dos hasta que encontremos la carpeta de sting en mi caso yo la tengo un archivo de programas de que 86 entonces busco sting la carpeta de sting le damos clic derecho eliminar luego nos va a aparecer un aviso le damos que sí y de esa manera eliminamos por completo el sting launcher de nuestro computador